Hey razas sean bienvenidos a esto que es Platano Edu En esta ocasión vamos a hacer el challenge de otros youtubers Y en esta ocasión el youtubers que vamos a imitar es Otra vez Lunes Show Así que sin nada más que decir ¡Comenzamos! Vamos, comenta ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? El mío fue de pelaplátano Los trabajos son los que te mantienen Te dan de comer Te da dinero para que tú puedas gastar en los niños pobres Y hacerlos esclavos Pero lo más importante Comprar pendejadas por internet Así que me he encontrado con la necesidad de hacer este video Así que siéntate, relájate y ponte cómodo Que se viene en tu cara lo bueno y lo malo de trabajar Lo bueno, siempre tienes dinero Lo malo Tienes que ser muy, pero muy, muy responsable Lo bueno, compras lo que quieras Lo malo, te explotan dependiendo del trabajo Oye necesito que recojas todo eso y no me importa No te vas hasta que no lo recojas Lo bueno, puedes invitar a salir a tu novia Claro, si tuviera novia lo haría Lo malo, siempre mendigas en los fines de quincena Lo bueno, puedes comprar muchos taquitos Lo malo, no puedes faltar ni llegar tarde porque siempre o te despiden o te descuentan de tu día Lo bueno, ya no dependes de nadie Eres totalmente independiente y puedes gastar lo que quieras Lo malo, tienes que decidir entre comer chido y comprarte el nuevo Xbox One con unos cuantos videojuegos Lo bueno, aprendes lo que cuesta comprarte ciertas cosas Lo malo, en mitad de tu tiempo siempre está invertido en tu trabajo Claro, hay excepciones Por ejemplo, que sean nada más de 4 o 6 horas Pero si eres un godín promedio, tu trabajo es de 8 a 9 horas diarias Lo bueno, te da mucho más experiencia Puedes ir cambiando de trabajo Lo malo, el ambiente laboral no es siempre lo que tú esperas Por ejemplo, que tú no seas buena onda O que el jefe no sea tan culero Pero siempre vas a encontrar a alguien que te odie o que tú odies por ciertas razones Lo bueno, te suele hacer más responsable Pero quizás todo lo que te haya dicho te perezca una completa basura Así que lo próximo que diga Tenga razón, le darás like ¿Rato? 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 Lo más malo de lo más malo de trabajar es Tienes que trabajar toda la semana Hasta los sábados y los domingos Y únicamente puedes descansar un solo día entre semana ¿Tenías razón? Dale like ¿Pero creías que eso terminó aquí? Pues no, da click en una de esas pequeñas partes por aquí Para que puedas ver mi video anterior Y bueno raza Si te gustó el video de hoy No olvides darle like Suscribirte a este canal Y compartirlo con todos tus amigos Para que próximamente lleguemos a los mil suscriptores Actualmente estamos a 3 de llegar No se olviden que si quieren que haga alguna otra parodia O otra imitación de algún otro canal Déjenmelo saber aquí en los comentarios Con mucho gusto me organizaré para ver que sale Nos vemos para la próxima Coman potasio Porque les fortalece los calcios Calcios